¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Info 4K. Pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, como en un en vivo, a Nayeli se le mira triste y desconcertada. ¿Será que la boda de enano le está afectando? Ya que cuando los seguidores le preguntan por el tema de enano, ella evade y al parecer no quiere hablar del tema. Veamos. Ahorita estamos por el top. Porque lo que pasa es que nos bloquearon por un día y perdimos todo eso. Todo, o sea, no. Ya, ya está lloviendo menos. Emanuel, tú, saluditos. Gracias, Melvin. ¿Qué pasó, Nayeli? Nada. Hacer ejercicio, voy. ¡Ah! Mira yo a lo que voy. Saludos, Emanuel. Bendiciones. Ya no está reportado por aquí. ¿Qué está comiendo? Pepino con chile. ¡Ah! ¡Qué rico! Sí, Emanuel, sí. Nueve tengo yo apenas. ¡Elie! ¡Ah! Nueve tengo apenas yo. ¡Ah! Yo también tengo pocos. ¡Ah! No. No se cae en el guantar. No se cae en el guantar. No se cae en el guantar. Este. ¡Vamos, gente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias por estar! ¡Pueda! ¡Vamos, gente! Va pudiendo, vamos. ¡Ay, no! ¡Qué aburrido siento, pero bueno! Solo para que vean. Sí, sí está lloviendo. Sí, me miro un poco encantada. Lo que pasa es que ahora anduvimos en una misión. ¡Un saludo, Martín Opetl! ¡Ahorita, Eduardo! No, es que no estoy triste. Solo que me siento como agotada. Sí, anduvimos en una aventura y pues eso. ¡Vamos, gente! ¡Puyanme! Pero vean. ¡Miren! ¿Qué pasó, Gordon? Martín Opetl. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Gordín! Sí, pero miren allá está el barbero cortando las cejas en el pelo a los bichos. ¡Miren la lluvia! ¡Ay, qué poquito llevo yo! Sí, así que de vista ya veo después. Sí, ahí hay... ¡Oye, está haciendo ejercicio! ¡Vamos, con cuatro rositas! ¡Viene así de ejercicio! ¡Vamos, con cuatro rositas! Todavía no hemos deseado el ejercicio ahorita. Sí, ahí es... Aquí está, Silván. ¡Gracias, Naya! ¡Gracias, Orlando! ¡Hola, Sirenita! ¡Hola, Taya! Lo que pasa es que nosotros... ¡Vamos, el que pasa, vamos! Vamos a estar en el top número uno porque, como cuando, este, vinieron unas personas a pedir una ayuda aquí, este, enseñaron un correo o algo así, entonces, ese fue el problema que, que lo bloquearon por eso. ¡Vamos, Hernanda y el diablo, está ajustando el pelo! ¡Vamos, punto doble ahorita, punto doble! ¡Vamos, vamos! Un poquito, un coral o algo así. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, hombre, nada! ¡No, hombre, nada! ¡Isaias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Orlando, gracias! ¡Saludos! ¿Este quién? ¡Catalina, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, Catalina! ¡Gracias! ¡Pues vamos a ver, a ver que pasa! ¡Gracias, Chinito Estrada! ¡Gracias, Chinito! Pero si ahorita creo que ya está lloviendo menos de como estaba. No está ahorita, él está allá. Yo estoy en la casa y es que él está allá cortando el pelo. Ezequiel, saluditos. Porque ya no se ha reportado ni nada. Vamos a ver. Es que están trabajando. Y ahorita ni siquiera estamos dentro del top. Ni siquiera estamos dentro del top. Estamos fuera. Saludos, Sebas. Sí. Es una hermosa, dice Pabula. Gracias. De verdad, saludos, Daniel. Rubi, gracias, Rubi. ¿Qué pasó, mi gente? Sí, lo que pasa es que el sapo no está, gente. No está el sapito. Vamos, ya 30 segundos acá. ¿Y qué se hizo, don Kelvo? ¿Quién? Chupa. Ah, yo creo que está allá por el otro lado. Es que yo estoy en la grama ahorita. Ah. Ah. Esta chiquita, que déjese lo que. A ver, no, comuníquese con el pollo por ahí. Se deje y déjese lo que. ¿Qué están trabajando, Silvita? Viera, Vita. Ah, si ayer eres tú. Ah, ya no están en 4K. Escuela, ya eres tú. Oh, gracias. Pero, más estornado eso. Bien bonito. ¿A dónde? ¿O el qué? Ayer. ¿El qué? ¿Ah? ¿El qué? No, ¿a quién me hablas? A mí. Que usted dice que estuvo tronado. ¿El qué estuvo tronado? No, que estuvo bonita ayer lo de aquí. Estuvo que, que bien bonito. Me gustó porque estábamos, este, allí. Con la batalla, pues. A mí me contaron que usted se enojó. No, me enojé porque el, el, el Chocoy hubiera visto. Llega, llega. Llega, queda el ejercicio. La Cuaki está esperando también, men. Ya a rato está la bichita, ay. Y ella tiene que dormirse temprano, men. Que duerma aquí, decirle a la Cuaki. No, lo que pasa es que. Ella, este, está. Ya, preocupé. Yendo a la escuela. Ah. Con razón. No, por. Eh, sí, tiene clase mañana. Sí, tiene. Sí. Pero a ver, porque como está, la lluvia que está llover y llover y llover. O sea, llorona, Gladys. A ver. Tenía hasta llegar el camarón ahí. No, pero ahorita ya se quitó. No, pero ahorita ya se quitó. Que estamos en llorona ahora. Está ahí, está ahí. Nunca expresamos el ejercicio, por él, ¿no? Saludos, Catalina. ¿Cuánto tenés, Nayelina? Ah, yo ahorita tengo, espéreme. Gracias, Nina. Gracias, gracias, Nina. Gracias. Gracias. No sé, Eduardo. Gracias, Nina. Gracias. Ya va a rebasar porque llovió. Vamos, cinco rositas. Por eso. Para mandar al grupo. Gracias, niñita. Gracias, 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 gracias. Gracias. Julio Chávez, saluditos. Nos están ganando. Vamos, gente. Vamos, mi gente. Vamos, vamos, vamos. No, vos me vas ganando. Vos vas ganando. Ya, imagínate, ya cinco winners vas a tener. Yo voy a estar ya al lado. La cosa. Ay, yo pensé que la gente va a... Ay, si querés, Nayeli. Ah. Si querés, Pepino, aquí hay. Vaya, ahí voy a ir un ratito. Ahorita vamos a empezar el ejercicio, el cardio. Gracias, gracias, Nina. Gracias. Ay. Vamos. Alex, hola, Julieta. ¿Cómo estás? Qué amor, tenés. Qué amor, tenés. Haciendo batalla y aquí la niña. Nayeli los está dando duro. Mire, ya va. Ya tiene cuatro winners. Y con el que los va a ganar, ya cinco winners, la Nayeli. Aú, me duele el dedo, mi amor. Vamos, vamos. Saluditos, saluditos. Hola, ¿cómo estás? Julio Chávez dice, hola, Sebastián. Aquí mi amigo Julio, haciendo aquí, mire, ve. ¿Cómo le dice Luis? Luis, saluditos, Luis. Estamos haciendo batalla, pero los están ganando. Hola, Luis. Gracias, 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 Luis. ¡Guate! ¡Ay, Mario, gracias! Gracias, Mauri. Mario, Mario, gracias. Estamos por el top por completo. Así que ni modo. Vamos. Mario, dices. Diga, gracias, gracias, mandó un viejo poco. Vale, ya va más fuerte. Gracias, Mario. Gracias, gracias. Ahora oficial. Saludos, saludos, Mario. Gracias. Aleja, don, dígale que es bien hermosa, dice. Son hermosa, dice. Gracias, Norma Gutiérrez. Gracias, Norma. Vamos, por un poquito, quitamos esos winners. Por un poquito. José, Ramos, gracias. Vamos. Ay, 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 ay. Ay, por un poquito y ganamos, Dios mío. Gracias, Norma Gutiérrez. Ay, lo va a ganar. Lázaro, gracias. No, Jairo, no, ganamos nosotros. Gracias, Lázaro, me salvó. Ay, le llevó nuestros winners. Besos. Ay, aquí estamos cuatro winners. gracias carnet mario gracias 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 mario mario chunga saludos saludos me voy dice mario pero gracias mario por apoyarme y besitos me interiamos un saludito para con ustedes yo voy a yo voy a hacer ejercicio ahorita y ahí se va a quedar usted aquí en el vivo vaya vaya cama hoy se va más fuerte cama porque ya está más fuerte ay no luís saludito y gracias gracias luís gracias 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 mario por apoyarme se lo agradezco ahí contenta silvita mira ahí silvita ay saludos me voy dice pero gracias 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 ay chen chile cama ya subió ma y yo bien presente a la nayel y dice espero el vídeo haya sido de su agrado nos vemos hasta la próxima no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo regálame un like comenta ¡Gracias!